hola mi gente bonita muy buenos días gracias por estar por aquí acompañándome hoy les estoy trayendo estas ofertas que hice en la tienda de cbs las realicé el día domingo abril 11 y aquí les voy a estar compartiendo qué es lo que estuve haciendo de hecho el día de ayer estuvimos haciendo un vídeo en vivo donde les estuve compartiendo que el papel de baño este de aquí estaba por 50 centavitos así que al final me vine trayendo 13 ellos y también en ese vídeo les compartí cómo iba a ser esta oferta aquí de la cash card no de la oferta que dice gasta 40 y te van a dar 10 dólares extra box que fue a la oferta de esta semana entonces ahí les compartí cómo fue lo que estuve haciendo en esta compra pero les voy a compartir lo demás que estuve consiguiendo también así que muy buenos días gracias por estarme acompañando por aquí buenos buenos días el otro vídeo se los voy a lanzar en el primer comentario o si buscan anteriormente pues ahí les va a estar apareciendo también ok bueno vamos a empezar por el papel el papel recuerden que estaba a 50 centavitos así que ese no se les olvide ayer también estuvimos platicando de la oferta de el babo ok esta oferta nos quedó muchísimo mejor ya que esta oferta se están juntando dos cupones aquí en los productos de el babo están en el precio de compras uno y te vas a llevar uno gratis y para estos de aquí estamos teniendo en un cupón aquí va a depender de qué cupón les decidí es a mí si bien me estuvo dando esos dos cupones que los dos están aplicando en la compra dice que si compro dos me van a dar uno gratis y también el de 3 en 9 del toro home se estaba aplicando para el babo entonces ya sabemos que cuando tenemos este cupón de compra dos te dan uno gratis pues nos vamos a estar llevando 44 productos ok ya que dos nos van a quedar gratis con la oferta de la tienda y uno nos va a quedar gratis con el cupón pagaríamos 10 98 por el cuarto producto que sería este de aquí 10 98 pero como nos descuentan los tres de nueve solamente estamos pagando 7 dólares con 98 centavos por todo haciendo cada paquete de rollos dos dólares entonces si les gusta esa oferta aprovechen también el día de ayer ya después de que termine el vídeo vi que ese cupón de 13 9 también aplicaba para estos o soft entonces no sé si ayer alcanzaron a utilizar este cupón citó ahí para esos papeles de baño yo creo que este es esta semana pues ya no van a encontrar más osos off porque pues voló el día de ayer yo vi muchas chicas que estuvieron aprovechando así que buenísima la oferta por ahí voy a continuar como les digo esta oferta de aquí son gastamos 40 dólares y nos van a nos van a dar 10 dólares extra box para todos estos productos tenemos cupones digitales y esta compra nos queda así son 40 dólares con 80 centavos antes de cupones todos los cupones son digitales hay cupón digital para este cupón digital para este cupón digital ahí nos queda pagar en la tienda 22 dólares con 88 centavos y eso fue porque yo utilicé un cupón de 4 en 18 en cuidado el cabello aquí llevo 24 dólares así que pude utilizar ese cupón de 4 en 18 ok aquí nos vamos a estar recibiendo 10 dólares extra box por gastar aquí a 40 dólares y también voy a estar alcanzando el club de la belleza con el shampoo así que voy a recibir 3 dólares adicionales por esta compra bueno la siguiente oferta la hice con los shampoos de l'oreal esos shampoos de l'oreal están por 2 por 8 esta semana eso es aquí y cuando compramos 2 nos están regresando 4 dólares de extra box pero lo mejor de todo es que tenemos perdón aquí nos van a regresar 2 dólares de extra box ok vamos a comprar 2 por 8 vamos a estar utilizando un cupón que llegó esta semana en el save después de ese cupón nos queda pagar 4 dólares pero nos regresan 2 dólares de extra box también tenemos oferta aquí en estos productos de l'oreal el ever esos de aquí ya tienen mucho que no salen en oferta y están por el precio de 8 dólares con 29 centavos dice que si compras 2 te van a estar regresando 5 dólares extra box más bien gastas 10 me estoy confundiendo entre esta y esta esta oferta dice gastas 10 y te vamos a dar 5 dólares de extra box en la compra de 2 se me hace un total de 16 dólares con 58 centavos ahí estuve utilizando este cupón nos queda a pagar 14 dólares con 58 centavos por dos de ellos pero al comprar este de aquí y este de acá yo puedo utilizar un cupón de 4 en 18 en cuidado del cabello entonces van a ser 16 más 8 son 16 7 18 19 20 21 22 23 24 dólares puedo utilizar mi cupón de 4 en 18 y me queda a pagar muchísimo menos cuánto fue lo que estuve pagando en esta compra pues tenía dos cupones de 4 en 18 entonces lo que hice fue que uní mi oferta ok aquí está mi recibo muy buenos días está mi recibo aquí están los productos de el el vive los productos del pantene los productos de el thai los l'oreal y mis jabones de el thai ok aquí están todos los cuponcitos que estuve utilizando que utilicé dos cupones de 4 dólares aquí están mi cupón de pantene herbales en se está y aquí se me aplicó un cupón adicional para los shampoos de el oréal había uno adicional de un dólar para este también ahí están mis dos cupones de 4 en 18 que estuve aplicando para comprar todo esto junto ok todo lo de aquí lo estuve comprando junto también utilicé aquí un total de 33 dólares extra 18 más 28 28 33 dólares de extra box fue lo que utilicé en esta oferta para no pagar mucho del bolsillo mi total me quedó por un dólar con 46 centavos aquí estoy invirtiendo en una tarjeta de regalo también que tenía de fetch rewards así que en esta oferta me estuvieron regresando dos por este producto me estuvieron regresando cinco por este y me estuvieron regresando 10 dólares por esta compra entonces lo que recibí de esta oferta lo estuve rolando para mi segunda transacción esta oferta queda mucho a pagar en la tienda pero aquí nos está ayudando que estamos recibiendo y vota y vota va a ser una gran ayuda con esta siguiente oferta y esta va a ser en los productos de el daio y de el gato vi ok estos productos dicen que si gastamos un total de 30 dólares nos van a estar dando 10 dólares de extra box aquí estos productos de aquí cuentan para el club de la belleza los enjuagues del cuerpo no cuentan para el club de la belleza en sí 10 entonces para estos productos del gato y recibimos cupón citos de tres dólares esta semana en el 6 entonces ustedes tienen si tienen esos cupones pues los van a querer aplicar aquí ya que les van a estar ayudando a bajarle el precio a la compra si nos ayudan con los likes se aprecia un montón mi gente ya que así pues este vídeo le llega a más personas muchas gracias por acompañarnos bueno pues aquí lo que yo estuve haciendo es que estuve comprando dos productos de estos del gato vi que son los tintes y queremos llevar los que dicen metálicos estos están en oferta esta semana a 2 por 20 y tenemos un cupón digital de tres dólares en la compra de uno para mi segundo tinte utilice un cupón de tres dólares que llegó esta semana en el 6 se va a ver así parecido a este ok búsquenlo en su en sus cupones esta semanita entonces ahí estoy me faltan 10 dólares para alcanzar mis 30 dólares verdad porque no los alcanzo solamente con los tintes me llevé este gato vi este gato vi está por el precio de 5 dólares y es un gel a supuestamente íbamos a tener un cupón digital pero yo no encontré el cupón así que me lo traje sin cupón aquí son 5 dólares y también me estoy trayendo dos enjuagues del cuerpo del dial para eso yo no tenía cupones pero para todos los productos tenemos reembolsos en y bota así que su oferta les muestro cómo nos queda súper económica entonces aquí me traje un dial de mujer vamos a decir que está por 3 99 y me traje un dial de hombre que está por 3 99 entonces fueron dos tintes dos enjuagues del cuerpo del dial uno de hombre y uno de mujer y un gato vi ok aquí me van a disculpar la letra pero aquí son por los tintes son 20 dólares los dios son 3 99 cada uno y el gato vi de gel son 5 dólares esta oferta son 32 dólares con 98 centavos utilice solamente los dos cupones aquí de 3 dólares para cada uno aquí me va a quedar a pagar 26 dólares con 98 centavos como les digo pues rolé lo que me dieron de esta compra más aparte tenía unos cuantos extra box y aquí nos regresan 10 dólares por esta compra ok entonces esta compra de aquí nos quedaría por 16 dólares con 98 centavos pero como les dije en y bota tenemos rebates tenemos rebate de 250 para este límite de 5 entonces aquí de parte de bota estoy recibiendo un total de 5 dólares este de aquí tiene un rebate de 150 en y bota también así que estoy recibiendo otro 150 y los los dios tienen un rebate de un dólar este es un dólar y este es un dólar pero cuando compramos dos productos del dios nos dan un bono de un bono de un dólar entonces recibimos 5 6 7 8 y aparte 2 dólares de bonos que son 10 dólares por parte de y bota haciendo la compra o 10 50 perdón 10 50 entonces eran 16 dólares con 98 centavos menos 10 dólares que nos regresa y bota nos queda por 6 dólares con 48 centavos entonces esta oferta aquí no queda nada mal pero todavía me quedó muchísimo mejor la compra ya que yo estuve recibiendo un bono adicional en estos productos miren esto fue lo que yo estaba redimiendo para y bota ok aquí yo estaba redimiendo ni bota 8 dólares con 50 centavos en esta compra ya que como les digo pues ahí están los bonos aquí están los rebates para cada uno ok al final y bota me terminó dando no solamente 8 50 sino que me gané un bono que tenía ahí que me iba a dar 5 dólares por comprar cositas que tuvieran un arbolito entonces había algunos rebates que tenían un arbolito por ahí y era este bono de aquí con estas ofertas me gané el bono de y bota y aparte me gané esos 2 dólares bonos por comprar el gatubi y también por comprar el daio entonces en esta compra estuve recibiendo un total de 16 dólares si son 8 13 14 15 15 15 50 si verdad está que me la cuenta ok ahí estuve recibiendo 15 50 nos quedaba pagar 26 98 nos regresaron 10 en la tienda y bota nos regresó otros 15 dólares vamos a ponerlo haciendo la compra por un dólar con 98 centavos entonces esta oferta aquí queda cara a pagar otra vez les repito queda cara a pagar en la tienda pero nos están regresando pues un montón en y bota yo no me esperaba todos los bonos no estaba consciente de que había tanto bono para estos pero así fue como yo terminé haciendo mi oferta y sacándole provecho muy buenos días muy buenos días gracias por estar por aquí seguimos aquí con la oferta de los tintes del nice and easy estos están a que si compras dos te van a estar regresando un total de 4 dólares extra box para estos si ustedes todavía tienen el cupón bogo que estaba en la aplicación ese cupón todavía se está juntando con el bogo que tenemos de papel yo ya había utilizado el mío así que aquí pues estuve utilizando este cupón bogo compramos uno y nos regalan uno entonces aquí solamente se paga por el por uno 7.99 pero nos regresan 4 dólares de extra box yo todavía tenía uno de 2 dólares en la aplicación así que se me aplicó el cupón de 2 dólares así que en lugar de pagar pues 3.99 después de cupones pues vine pagando 99 centavos por cada uno después de que me regresaron 4 dólares entonces esta oferta todavía queda genial ya que cuenta para el club de la belleza también y una oferta que nos va a quedar un poquito elevada esta si no queda al precio más bajo que lo podemos conseguir pero es una oferta solamente con cupones digitales va a ser aquí en estos productos de el hydro ok estos productos de aquí están en promoción a 8 99 usualmente cuestan más caros esos rastrillos esta semana están por el precio de 8 99 y dice que si gastas 15 te van a dar 5 dólares perdón 5 dólares de extra box todo lo que vamos a hacer aquí es que para este hydro de hombre tenemos un cupón de 3 dólares en la aplicación y para este hydro de este a skin team a bloom también tenemos un cupón de 3 dólares en la aplicación aquí la compra son en son 18 dólares no alcanzamos los 20 dólares en esta compra pero si alcanzamos para que nos regresen nuestros 5 así que si solamente quieren comprar dos pues va a ser un total de 17 98 van a utilizar 6 dólares en cupones van a venir pagando se me fue el avión se me fue el avión cuánto van a venir pagando son 10 dólares van a pagar 10 dólares y les van a regresar 5 dólares algo así algo así en una disculpa no se me enojen no se me enojen no se me enojen no se me enojen pero lo que yo hice aquí fue que me compré esta cremita porque tenía un cupón de que si gastaba 20 dólares en productos de afeitar me iban a descontar 5 bueno lo que hice fue que agregué aquí mis 18 dólares y agregué acá esta cremita que cuesta 2 29 entonces le saco la matemática aquí porque ya les dije mal vamos a sacarle la matemática eran a 8 99 por 2 es un total a 17 98 de aquí le estoy agregando la cremita por 2 dólares con 29 es un total de 20 dólares con 27 le descontamos 5 dólares que si bien nos está dando nos queda por verme menos 5 decibías menos 6 de cupones manufactureros nos queda la oferta por 9 dólares con 27 centavitos ahí está 9 27 y lo mejor de todo es que vamos a recibir 5 dólares de extra box así que por los tres productos nos queda por 4 dólares con 27 centavitos para no tener muchos cupones creo que la oferta no está nada mal pero ustedes deciden si esta oferta es para ustedes o no ok todos como les digo pues yo ahí estuve utilizando los cupones que nos dio cbs para aprovechar estas ofertas si ustedes gustan hacer lo mismo adelante traten de aprovechar los cupones citos que están en su aplicación para que les saquen ventaja y también estuvimos recibiendo este cupón de un sanitis a sanitis ante de manos gratis yo no me lo traje se me olvidó traérmelo pero si ustedes tienen chance busquen el porque este cupón nos regala un sanita y ser nada más lea le lean le cuáles están excluidos porque no todos califican si bien tiene un montón de sanitis antes ahorita en la tienda así que ustedes pueden ahí hacer la oferta miren aquí está el cupón de tres dólares para el esquíntima y pueden comprar cualquier variedad aquí está el cupón para las afeitadoras que dice cinco dólares en la compra de 20 y ese cupón se me vencía el día de ayer por eso que les digo que esas ofertas las realicé el día de ayer y aquí está el cupón para los rastrillos de hombres si quieren esperarse a hacer esta oferta donde les quede más económica adelante si no pues yo ya la aproveché aquí y se las vengo a compartir así que también en esta oferta del dial ustedes tienen la opción de comprar los desodorantes estos que se llaman dry idea o right guard en mi tienda no había ninguno yo llevaba la idea de comprar estos pero no tenían desodorantes pero si los tienen en su tienda pueden utilizar cómo se llama pueden utilizar este cupón y les descontarían uno gratis ok para los desodorantes no hay rebate en Ibota pero pues me combino de la forma que la hice ya que Ibota me regresó pues muy buenos rebates por aquí ahora sí déjenme ver si tienen preguntas y no nos vamos a pasar a despedir para que ustedes puedan muy madrugadora ayer me sentí un poquito mal tenía un dolor súper dolorón de cabeza así que no les pude compartir la oferta el día de ayer pero pues aquí estoy ya trayéndoles las ofertas terminadas que fui a hacer a la tienda de CVS buenos días buenos días voy llegando dice gracias gracias se puede aplicar un cupón de un dólar de la aplicación o solo el de papel para cuál producto para cuál producto porque le digo yo hice la oferta de L'Oreal aquí y si se me aplicó un cupón adicional de un dólar aparte del cupón de papel también para los Nice and Easy también se me aplicó un cupón de dos dólares que tenía por ahí entonces no es garantía que los cupones que están en la aplicación se les van a descontar pero pues los pueden enviar y se les descuentan pues les queda muchísimo mejor no está dando extra bucks mire que Karen dijo que estaban dando dice no está que no le está dando extra bucks porque aquí está la oferta vamos a ver donde está mi recibo ya lo recorté pero cuál es el que no le está dando extra bucks porque le digo que a mí sí me dieron mi extra bucks cuál oferta es la que no le está dando extra bucks déjeme saber porque mire aquí yo tengo esta del babo que dice que ahí ya la alcancé ok dice babo compra dos y te dan dos dólares extra bucks estos osos soft no están dando extra bucks no esos solamente estaban en liquidación por 50 centavos pero aquí pueden ver pues las ofertas que estuve haciendo hice la oferta de 40 hice la oferta del body care ahí que es la de el got to be hice la oferta del oréal hice la oferta del otro oréal hice la oferta de clero hice la oferta del chic y la oferta del babo dice que ahí límite alcanzado entonces sí ayer les mostré en la tienda que estaba la etiqueta que dice compras uno te llevas uno y te dan dos dólares de extra bucks entonces por eso fue que la hice porque ahora sí estaban marcados yo tengo el del babo y voy llegando ya me tocará repetir el video sí se los mostré la oferta súper al principio bella si quiere pasar a verla ahí si no les muestro el recibo porque por aquí está dónde está mi recibo ayer hice tres transacciones para poder rolar mi dinero de una compra a la otra y ok aquí está en esta oferta estuve comprando los hydro que son los de hombre ok los rastrillos el oso soft que estaba ahí por 50 centavitos y también ahí están mis babos ok babo 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 ahí están cuatro babos aquí como pueden ver me descuenta el skin time el skin time el babo me descuenta uno que es el que nos va a quitar y aquí se me aplica el de 3 en 9 5 en 20 me quedo a pagar un dólar con 87 centavos porque role aquí a 17 dólares extra bucks y si me dieron mis extra bucks nada más que ya los recorté porque pues estuve poniendo todos mis cupones en mi bolsita entonces los babos y están regresando extra bucks esta semana ok bueno pues entonces espero que si tienen dudas, preguntas, comentarios me las dejen aquí abajito yo trataré de responderles lo más pronto que pueda espero que este video haya sido de su agrado espero que les ayude un poquitito y que me disculpen la enredadera que les hice por ahí espero que tengan muy bonito día y no olviden verificar sus aplicaciones y también su matemática porque puede que los precios sean un poquito diferentes dependiendo de tu área así que yo me paso a despedir espero que compre mucho que se ahorren más y este video se acabó ching un poquito más ching un poquito más ching un poquito más ching y pero